En el centro de la LTV, recuerda que en el centro de la LTV, permanece fuera de sus inscripciones de la LTV, no incluir en 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 la LTV. LTV, no incluir en la LTV, no incluir en la LTV, no incluir en la LTV. LTV, no incluir en la 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 LTV, no incluir en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bien, ¿por qué no? Haz lo que lo hagas lo mejor. Sé que estás muerto. Samurai. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Has interrumpido la sesión? ¿Has hecho algo mal? ¿Estas no satisfecho? Evelyn Parker. ¿Qué sabes de ella? Espera un segundo. Eso no es como esto funciona. No puedes preguntarme sobre la caja de la caja o algo así. Yo podría ser en problemas de serio. Por favor, por favor, por favor. ¡Vale! ¡Puedo ayudarme, por favor! No soy un peligro, y ella podría estar en problemas. Solo quiero hablar con ella, ver si está bien. Mira, yo no conocía ella, y no tengo una idea de dónde está. No nadie vino a buscar por ella. No hay nada que suceda. No hay un incidente con un cliente. No hay nada que suceda. No sé si no. No hay nada que preguntarme sobre esto en el alrededor de aquí. Tom podría saber. Él y Evelyn están cerca. Puedes preguntarle. Y por favor, dejadme de mi solo. Tom, ¿quién es? ¿Quién es? A friend of Evelyn's. Wasn't a free moment they weren't together. ¿Quién es? ¿Quién es? He es a doll here. Work's the VIP area. Booth 2. Gracias. Sheesh. Don't ask for me again. Ever. Not bad, but it would be much better real. I would eat those thighs. She's all one to zero. I can't get in. What's happening? I'm here every motherfucking week. You're not authorized to access the VIP area. Oh, yes, I am. No, sir. You can take it up with command. No, dog. I'm taking it up with you. Here, now. You got any idea who I am? Tom, don't understand that I've got a right to be in there. From what I can see, your VIP membership has been revoked. Say, what now? Please stay calm, sir. We're going to have to escort you outside. We're going to get to support. It's on track. After taking waves in Tokyo, Whitney and Paris, their next stop is on your doorstep. Night City, expect the unexpected. Night City, Peyros. Hey. Oh, God. Thank you. Thank you. Thank you. Hi. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡ tego que algo hubiese rezelló nail. No sé siquiera... O Sicher Patreon no es eso. ¿Qué te Сканишь? Es deliciam, nadie me habrá lausa a기�arnos con la Evelyn Parker. Era importante. You y yo两a, laZGrac influence a la vez. No, 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 no. But everybody calls him Woodman. Never really known why. Okay, Mr. Forrest, then. What's his thing? He's kind of like our caretaker. Finds new talent, deals with ugly situations. Got it. Could it be Woodman finally shed some light on this shitshow? Man can only dream. The skull sponges in these dolls. That's what they should be replacing. Got a house special? I'll take it. What do you mean exactly? Top shelf. Looking to put the edge on, not take it off. It depends what you like. Go with your gut. Surprise me. You really think they remember nothing? Well, that's the whole point. They're not supposed to remember. Not a smidge. Well, that's the whole point. They're not supposed to remember. Not a smidge. What do you think? What do you mean? I don't see. It's still in the Spanish. Alright. oh yeah i'm good got some new hardware a washing machine has a motor my favorite color is blood red you're dead what do you want chill keep calm i'm looking for a girl things got out of hand i'll admit but cooperate and no one else will get hurt all right because you ain't the terrorists show yourself oh 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 ah 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 ¡No! ¡No! ¿No eres el rey de mierda de mierda? ¡No te ayudas! ¿Ahora qué? ¡No! ¿Por qué no te escane el verdadero de los ojos negros, lindos ojos? ¡O no! ¡O no! Eso es solo mi trabajo. Solde her off to a Ripper. El ship fue bústado. Go to the center to get it patched up. A Ripper named Fingers in a back alley for hookers. Sounds like a Joy Toys' wet dream. Fingers in the back alley. ¡Suscríbete! 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 I'm required to return your weapons. Even though I'd rather not. Hey, I don't know anything. I just work here. Nice work back there. Ever thought of applying for the Diplomatic Corps? You think Fingers got her? I think we'll find her there. V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. It'll freak out. It's all so吗? Hey V, you're right into the converge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!